Quiero un beso para volverme de tus labios preso No necesito ser dueño del cielo Y que me entregues de espudo tu cuerpo Para decir te quiero Yo solo necesito que me mires Y que me digas que de aquí a la luna Solo hay un minuto que yo te lo creo Entonces dime que de aquí a la luna Solo hay un minuto que yo te lo creo Dilo nena, dilo ahora y no te tardes tanto Que me está doliendo tanto, tanto, tanto tu silencio